¡Suscríbete al canal! El video fue compartido el 28 de octubre del 2015 por la conductora del programa Matutino Hoy, donde aparece dentro de su camerino explicando cómo usar una mascada a manera de turbante y el momento fue rescatado por la cuenta de Facebook Farnan Show. Al concluir su tutorial de cómo colocalas mascadas en la cabeza, la explicación de Gali concluye con, y así se ve más turbante, el juego de palabras no. Se hizo esperar y más de uno le encontró una connotación sexual, lo que la convirtió otra vez en blanco. De memes, todo indica que a la Gali aún no se le perdona su comentario sobre la película Roma, de. Alfonso Cuarón, cuando afirmó que la cinta estaba basada en la capital de Italia y que por eso fue elogiada. En Venecia, la ola de críticas desatadas por su error hizo que la guapa conductora respondiera a su haters. Voy a seguir diciendo estupideces y les agradecía por hacerla sentir una persona muy importante debido a la ola de memes. Que le hicieron tras cometer error, aquí el vídeo completo.